Si quieres saber, según yo, cuáles son las mejores coreografías de BTS, pasando por las más fáciles a las más difíciles, quédate hasta el final del video para saber si tú estás de acuerdo conmigo. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Juanfe. Si eres nuevo o nueva en este canal, bienvenido, bienvenida, te invito a que ahí abajo te suscribas al canal y activas las notificaciones para que no te pierdas el contenido que subo todas las semanas. Sígueme en todas mis redes sociales, estoy en Instagram, en TikTok, en Facebook y en Twitter. Y si recién te vas subiendo al canal, déjalo ahí abajo en los comentarios para que te dé la bienvenida como se merece. Para los que no saben, yo soy bailarín profesional y me gusta muchísimo todo lo que hace BTS. Y me gusta mucho BTS porque tiene unas coreografías muy cool, de hecho, creo que tiene una de las coreografías más cool hoy por hoy. De hecho, he enseñado varias coreografías de BTS en mi canal. Algunas son bien difíciles, otras son más fáciles, se pueden seguir, se pueden bailar, son fáciles, pero todas tienen además como algo que las hace únicas. Así que hoy vamos a hacer un repaso de mis coreografías favoritas, de mis 10 coreografías favoritas de BTS. Como esto es muy personal, quiero que ahí en tu casa hagas este mismo ranking conmigo para saber en cuáles estamos de acuerdo. Así que bueno, sin más, vamos a comenzar este ranking. Puesto número 10 para Fire. Esta es un poco más fuerte, como más ruda, como con más energía. Está súper cool como hacen todos los movimientos como súper precisos, súper cortados y además súper sincronizados, parecen gotas de agua literal. Me encantan todos los recursos que usan. Siempre están usando cosas como ondas grupales, cánones o cascadas y muchas formaciones diferentes. Y ya, podría quedarme todo el video hablando de esta coreografía, pero yo creo que con esos 15 segundos ya tienes para saber que es una gran, 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 gran coreo. Número 9. Blood, Sweat and Tears. Para amar esta coreografía solamente tienes que ver los primeros 15 segundos y ya, te volviste loco. Están juntos en bolita y de repente se abren cada uno como si fuera una explosión. Y luego vean cómo está diseñado para que, no sé, unos estén abajo, otros estén arriba. Ninguno de ellos hace exactamente el mismo paso y todo se ve súper coordinado y súper parejo. Estas ondas de lado a lado con esos encuentros entre ellos me encantan. Y este cambio de nivel de arriba y abajo se me hace que da un efecto increíble. Incluso meten algunos pasos de contemporáneo que los que me siguen saben que a mí me encanta este tipo de danza. Aquí, por ejemplo, hacen esta parada de manos con la que van al piso. Y luego estando ahí hacen este efecto como si fuera un corazón latiendo. De verdad es una gran, gran coreo que combina elementos de hip hop, de contemporáneo. Igual podría quedarme hablando todo el video de esta sola coreografía, pero bueno, vamos con la siguiente. Número 8, DNA. Y es el momento en el que hacen primero dúos, luego como que hay cinco de ellos, luego vuelven a los dúos. Esto es súper cool porque es algo que se repite mucho en sus coreografías. No necesariamente están siempre los siete al mismo tiempo, sino que juegan mucho con el número que son. A veces son dos, a veces son cuatro, a veces son cinco, son tres. Y hacen secuencias coreográficas súper adaptadas a ese número y luego entran los otros. Esta tiene igual parte, es como bastante icónicas y además que son bastante seguibles. Las puedes aprender y bailar con ellos. Esta parte es un poco como intercolegial y además lo hacen como tan perfecto y tan todo, tan claro sus movimientos. Que es una buena secuencia para que tú trates de aprender en tu casa. Número 7, mic drop. Si no estoy mal, esta es la primera coreografía de BTS que hice en mi canal. Y no la hice como tutorial como después empecé a hacerla, sino como reto de aprenderme una coreografía de ellos en 15 minutos. Y la verdad la pasé muy mal. Porque está difícil hacerlo con el nivel de detalle que le ponen a sus coreografías siempre. Pero esta secuencia, esta parte de la coreografía se me hace muy seguible. Como que es una parte que te puedes aprender con un poquito de esfuerzo, pero sí lo puedes hacer. Y te da mucho el estilo que ellos manejan. Así que si quieres empezar por alguna coreografía de BTS a aprenderlas, yo creo que esta podría ser una buena opción. Número 6, black swan. Con esta coreografía tengo una conexión bastante bonita. Porque como les dije antes, a mí me gusta mucho la danza contemporánea. Y para esta canción la ponen de primera. De hecho, el video danza que hicieron con esta canción, donde ni siquiera aparecen ellos, sino son puros bailarines como una compañía de danza. Uff, me voló la cabeza por todo el significado que tiene. Es un poco oscura y la coreografía también va súper acorde a eso. Y de igual forma, el video oficial donde ellos bailan y las presentaciones en vivo que ellos tienen de esta coreografía, está llena de significado súper cool que expliqué a más detalle en otro video donde analicé esta coreografía a fondo. Si quieres verlo, te lo dejo ahí abajo en la descripción. Pero de verdad, esta coreografía y este video, uff, arte puro. Número 5. Idol Esta coreografía la enseñé en mi canal o la traté de enseñar en mi canal porque es una de las coreografías más difíciles o la coreografía que más se me dificultó a mí aprender de ellos, de las que traté de aprender, claro. Y es que de verdad, esta coreografía se ve súper cool, pero cuando tú la intentas hacer, uff, está bien difícil que te salga como a ellos. Y lo intenté, créanme que lo intenté, pero la calidad de movimiento que tienen ellos para con estos pasos y esta coreografía en particular, de verdad es como muy única. Es de esas coreografías que es más difícil de lo que parece. Pero aprenderlas es todo un desafío, así que si quieres intentarlo con mi video, ahí te lo dejo abajo en la descripción. Número 4. Fake Love Tanto la canción como la coreografía tienen tanto drama y tanto sentimiento que a mí eso me vuelve loco. Pero volvamos. Amo, 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 amo esta secuencia cuando van saliendo todos de una fila con pasos diferentes. ¡Wow! Y esta secuencia es de verdad muy dramática, muchas manos a los ojos, a los oídos, muchas manos al corazón, movimientos cortadísimos y fuertes. Y luego cierras con otra cosa súper suave y con slow motion. Tremenda coreografía, tremenda canción. Llegamos al top 3 y ya quiero que en tu cabeza vayas tratando de adivinar cuáles son mis favoritas. ¿Cuáles faltan todavía y cuáles crees que voy a nombrar? Número 3. On. Esta me dejó loquísimo por la cantidad de bailarines que estuvieron con ellos en el video. Usaron muchísimos y la calidad y la precisión que tienen todos empezando por ellos como por los otros. No sé cuántos sabían, unos 50. Es de verdad súper admirable. La secuencia principal de ellos también la enseñé en un video tutorial que te dejo ahí abajo en la descripción. Y la verdad no está tan difícil. Esta parece más difícil de lo que es. ¿Esta es rápida? Sí, pero una vez que la aprendes como con paciencia, pasito, pasito, yo te aseguro que puedes sacarla. Y es súper cool de hacer así que te recomiendo que trates de aprenderla. Y esta parte súper fuerte del dance break de esta canción, wow. Me gusta mucho como tiran el torso y la cabeza hacia atrás, como que le da un dramatismo súper cool. Y si ellos en general siempre bailan con mucha fuerza, en este momento como que de verdad explotan. Si te animas a aprenderte esta parte, eres un valiente. Número 2. A ver, esta probablemente no es una de las coreografías más difíciles de este ranking. De hecho, por eso me gusta muchísimo porque es súper seguible y además es muy feliz. Entonces es como muy sabrosa de bailar. Sabrosa de aprender. Te recomiendo que trates de aprenderla. Hice un video enséñanos a coreografía y te dejo el link ahí abajo en la descripción. Te vas a sentir muy facherito cuando la bailes porque es muy como... Aparte de feliz, como muy cool. Como que todo el tiempo te estás sintiendo cool bailándola. Como que eso se trata, pasarla bien, verte feliz, verte cool. En fin, apréndetela. Y bueno, llegamos al número 1. ¿Quieren saber cuál es? ¿Quieren saber cuál es mi coreografía favorita de BTS? Ya la tienen en la cabeza, comenten si quieren. Aquí les va. Número 1. Boy With Love. Me pasa como con Dynamite. Es una coreografía fácil de aprender. Pues fácil, digo, a nivel BTS, que todas sus coreografías son muy difíciles. Pero estas dos y en especial esta Boy With Love como que se me hace súper cool. Sencilla, más o menos, de aprender. Y tiene muchísima, muchísima onda. Muchos hombros, muchas señas chiquititas, muchos detalles para verte cool. Yo te recomiendo que te la súper aprendas. También hice un video enseñándola y te dejo el link abajo en la descripción. Y si me siguen desde hace rato, sabes que hay un pasito en particular de esta coreo que a mí me vuelve loco. Me encanta. Lo hago en cada que puedo, en cada coreografía, en cada TikTok que grabo. Y es la patadita del príncipe. Esa. No sé la copia de ellos. Yo ya la sabía hacer. Ya me gustaba muchísimo. Y cuando la vi en la coreografía de ellos, pues obviamente fue como, ok, me tengo que aprender esa coreo. Porque aparte empieza con uno de mis pasos favoritos. Y cierra con este pasito que me costó aprenderlo. Tiene como un truquito como que, como que te tardas un poco en agarrarle la onda. En coordinar los brazos con las piernas. Pero una vez que lo logras, ya el resto de la coreografía es muchísimo más fácil. Y si quieres bailar una coreografía fácil de aprender de BTS. Fácil y súper cool. Yo te recomiendo esta. O bueno, alguna de las otras diez. Y bueno amigos, esto fue todo por este video. Espero que les haya gustado mucho. Nos vemos la próxima semana. Los quiero mucho. Bye. Otro día me contrataron para bailar en la tele, parte 2. Aquí vamos entrando al foro 6 de TV Azteca, que es donde graban Venga la Alegría. Y este es el momento en el que me empiezan los nervios como antes de cualquier presentación. Ella es Carla Breu y hoy está sacando su nuevo sencillo. Me invitó a bailar con ella y yo feliz porque su canción me gusta mucho. En la tele todo sucede muy rápido y antes de que nos diéramos cuenta estábamos bailando en vivo. No hay espacio para errores y aunque no es la primera vez que hablo en la tele, siempre me pongo nervioso. Pero todo salió muy cool. Ya lo vieron en mi Instagram. Ya lo vieron en mi Instagram.